Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me perdonaste y me sanaste Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me diste amor y me diste paz Oh Jesús, gracias por estar siempre con nosotros Gran familia de Cristo Caminaba sin sentido, toda mi vida estaba oscura Y no podía ver la luz La vida se agota y mi alma llora ¿Dónde estás? Jesús, me arrodillé y clame al cielo Jesús, ayúdame Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me perdonaste y me sanaste Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me diste amor y me diste paz Música Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me perdonaste y me sanaste Oh Jesús, sé que estás aquí, tú me diste amor y me diste paz Me diste amor y me diste paz, eres mi todo Jesús Jesús Música 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 Música